¿Por qué usted cree que en los Estados Unidos, ahora en el estado de Oregón, pasaron a todos los estudiantes sin saber absolutamente nada? Pocos lugares del mundo tienen unos estudiantes en la secundaria tan malos, tan brutos y con tan poca cultura que los Estados Unidos. Cada día están cayendo más en los parámetros de educación. ¿Por qué? Porque no pueden quemar a los estudiantes. Eso lo he dicho yo 300 veces en este programa. No pueden quemar a los estudiantes porque colapsan un sistema de educación. Porque no pueden tener una población mayor de lo estipulado en terceros de bachillerato porque no hay profesores, no hay aulas y no hay dinero para que el estudiante, en vez de graduarse en cuatro años, se gradúe en siete. Porque colapsan las escuelas. Demasiado gente. Entonces, que si no se lo parece,